Siempre he sido tranquilo, pero nunca soy dejado Soy Cristobal Ramos Jr., siempre fui Michoacano Yo era muy chavalo cuando mataron a mi padre Todavía lo extraño, orgulloso de llevar su sangre Mi madre se marchó, me dejó con los abuelos La verdad es que sentí muy gacho, contigo no tenerlos Y fue así como fui creciendo en la pocita Michoacán Que fue mi querido pueblo, con la libertad de anhelo Este turrido se va, dedicado hasta el cielo Para Cristobal Ramos que es mi querido viejo Yo era aún muy chavalo, cuando las cosas cambiaron Les juro yo no era malo, a mi solo me provocaron Por lo que hice paisano, ahora lo estoy pagando A mi tío Ramón Ramos, un saludo le mando Ya muy pronto por Michoacán, les digo allá Ya nos miramos, me vuelvo a presentar Soy Cristobal Ramos Jr. Ya quiero la vida disfrutar, en paz y en libertad En la playa, en la placita, con una gorrita estar Este corrido ya se va a terminar Saludos a toda mi racita, de todo México y Michoacán